Los votos de la bancada naranja no lo acompañarán en una reforma que termine de militarizar al país. La militarización de la seguridad pública ya lleva muchos años demostrando que es una estrategia fallida. ¿Cómo la Armada se va a dedicar a perseguir el delito común cuando tiene tan elevados propósitos? No podemos tolerar que se viole la constitución ni tampoco que se continúe militarizando a nuestro país. Con las armas no se cambia el mundo. No podemos recuperar la paz, por cierto, sin el fortalecimiento de las policías municipales. Demandamos que la justicia y la paz sean la consigna de este México. Eliminar la prisión preventiva oficiosa. La bancada naranja tiene a las personas al centro y la paz al frente. Nuestros votos están aquí para enfrentar al régimen. Movimiento Ciudadano